Y en Israel, el extremista judío ultraortodoxo, acusado de apuñalar a asistentes al desfile por el orgullo gay de Jerusalén, compareció ante el tribunal y el juez ordenó mantenerlo detenido. El presunto agresor, Yishai Yishel, fue condenado por un ataque similar en otro desfile gay en Jerusalén en el año 2005 y había quedado en libertad apenas tres semanas antes tras cumplir su sentencia. Funcionarios médicos informaron que una chica de 16 años está con heridas en el pecho, y el hombro está todavía en estado grave. Otros tres están hospitalizados, pero su vida no está amenazada, mientras que dos más fueron dados de alta. Diversos sectores, incluidos líderes ultraortodoxos, condenaron el ataque.